Jóvenes y señoritas, sean muy bienvenidos a una clase más de comunicación para estudiantes de quinto año de secundaria. Vamos a continuar con lo que es la literatura clásica occidental. En la literatura clásica occidental estamos viendo nosotros lo que corresponde ahora a la literatura latina. Ese es el tema que vamos a, ya pasamos la literatura griega, sus representantes y ahora nos centramos en la latina. ¿Está bien? Voy a mostrarles aquí a ustedes, miren allí tengo dos imágenes. Edipo y la esfinge de Francois Javier, pertenece a Francois Javier esta pintura. Si ustedes se dan cuenta que la obra de Edipo pertenece a la literatura griega. Y aquí al otro lado tenemos la imagen del Coliseo Romano o Coliseo de Roma en Italia. A partir de ello yo les pregunto, bueno ya hemos estudiado la literatura griega, ¿no? ¿Qué diferencia creen ustedes, que ya conocen la griega, existe entre la griega y la latina? Recordamos que la latina es la romana, ¿ya? ¿Qué diferencia creen que existe? Voluntariamente ustedes pueden participar. A ver, ¿alguien quiere dar su aportación a la clase? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué creen que es la diferencia entre la latina y la griega? Una de ellas que la clase anterior les había mencionado en sus dioses, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia en sus dioses? Solamente el nombre, no hay otro tipo de diferencia. Ahora, les voy a decir algo. La literatura latina se basó en la literatura griega. Podríamos decir, no que es una copia. No vamos a decir copia exactamente, ¿ya? Sino que vamos a decir que se vio influenciada por la literatura griega. Vamos a, en primer lugar, a contar el origen, ¿no? De la literatura latina o el origen de Roma. ¿Cómo es que nació Roma? Esta parte es importante. Leamos por los nombres. El rey de la ciudad de Albalonga, ¿ya? Memorícese. Llamado Numitor. Fue destronado por su hermano Amulio. Y este mandó a matar a todititos sus sobrinos, varones a por si acaso, dejando solamente a una de sus sobrinas, a Rea Silvia. Esta muchacha dio a luz a gemelos. Y con el miedo de que su tío matara a sus bebés, los puso en una cesta, los depositó en una cesta, y lo dejó en el río Tiber. Así como ustedes saben la historia de Moisés, ¿no? Que para que no le maten, también su mamá, tejió una cesta y lo colocó en el río Nil. Los gemelos fueron repositados en el río Tiber, Bozumal. A los días, fueron encontrados por una loba. Pero esa loba no los mató, más bien los amamantó, los cuidó. Y a las semanas, estos gemelos fueron encontrados por unos pastores que los recogieron y los criaron en Gavio, en el pueblo de Gavio. Cuando pasaron los años y crecieron estos dos gemelos, decidieron regresar a la ciudad de Alba Longa con la finalidad de vengarse y de matar a Numitor, ¿no? a Amulio. Realizaron su cometido, pero no se quedaron allí, en Alba Longa, sino que regresaron nuevamente a Gavio, donde fueron criados por esos pastores. Una vez que estuvieron allí, ellos se dirigieron a Tiber, pero estaban en desacuerdo tras la interpretación de unas señales sobre la fundación de una ciudad. Remo vio pasar seis aves e interpretó y dijo a su hermano, creo que debemos fundar la ciudad aquí. Y él no estuvo de acuerdo. Entonces Rómulo tuvo otra interpretación. Al ver seis aves en el cielo, ¿no? Interpretó de la siguiente manera. Esas aves se posaron sobre una montaña. Y él dijo, es el lugar de la montaña donde debemos crear la ciudad. Y Remo no estuvo de acuerdo. Al no ponerse en acuerdo ambos, su hermano, Rómulo en este caso, sentenció de la siguiente manera. Yo fundaré la ciudad aquí. Y aquel que se atreva a traspasar los límites de la ciudad que yo he creado, va a ser castigado con la muerte. Entonces Remo lo tomó de una manera no seria. Se burló de lo que su hermano hizo. E ingresó a los límites de su ciudad. Por lo que Rómulo no dudó en hacer cumplir como ejemplo para las personas y mató a su hermano. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que los hermanos se llaman Rómulo y Remo? El nombre de la ciudad de Roma proviene de la unión de estos dos nombres. Del mayor, que es en este caso Rómulo, y el menor que es Remo. Rómulo, la primera inicial de su nombre. Y Remo, la última sílaba de su nombre, Roma. Así se fundó la ciudad según la literatura latina. Eso es en cuanto al origen. Ahora, podemos ver que en la literatura latina hubo tres periodos. El primitivo o arcaico, el clásico o edad de oro, y el posclásico, plata o decadencia. La primera, el periodo primitivo o arcaico, coincidió con el momento en que Roma se puso en contacto con Grecia y lo tomó como modelo, convirtiéndose en la heredera directa de Grecia y en la difusora de todas sus artes. No solo en literatura, o eso dice todas las artes, también en arquitectura. El periodo clásico o edad de oro, podemos ver que dentro de ella hay la época de Cicerón y el reinado de César, de Augusto. El primero, la época de Cicerón, abarcó el lapso de luchas civiles en que los intereses personales se antepusieron a los estados. Sin embargo, el reino de Augusto comprendió el momento cumbre del desarrollo del pueblo romano. César protegió y proporcionó y promovió a todos los poetas y artistas que nacieron en su pueblo, en su época. Ahora, el periodo posclásico o decadencia, nos narra que después de la muerte de Augusto, hubo un periodo de malestar y agitación social. La literatura perdió la serena perfección, dice la sencillez clásica, y se volvió inquieta, complicada y difícil. Los temas se relacionan con las virtudes romanas y con la inmoralidad de las costumbres que vivían los romanos. Después de haber analizado los periodos, vamos a ver la definición de literatura latina. Es la literatura de la Roma Antigua y de gran parte de Europa Occidental. Se modeló a partir de la literatura griega y esta le sirvió a su vez como referencia básica, especialmente en el Renacimiento, para el desarrollo de las literaturas europeas posteriores. Por su estrecha descendencia formal de los modelos griegos, los escritores latinos ensalzaron las cualidades específicas de su propia cultura y lo que es más importante, casi todos ellos contribuyeron a los escritos de la misión civilizadora del mundo, de Roma para el mundo. ¿Qué aspectos principales debemos tener en cuenta en la literatura latina? Las primeras manifestaciones de la literatura proceden del siglo III a.C. y fueron evolucionando y transformándose a través de los distintos géneros. La literatura latina también empezó a ser original en medio de guerras civiles y dictaduras durante el siglo I a.C. Se inició con la traducción en verso del poema épico de Homero por Livio Andrónico, quien llegó a Roma siendo un esclavo de habla griega. También tradujo al latín la Odisea y escribió las primeras piezas dramáticas en lengua latín. El primer escritor latino, tomen nota de esto, fue Neonebio, que nació en el año 270 a.C. y murió en el año 201 a.C. Las comedias de Neonebio tuvieron mucho éxito y también compuso el Bejum Poemicum, un poema épico sobre la primera guerra única entre Roma y su rival, Carta. El siglo de Augusto encontró con tres ilustres poetas y esos deben conocer ustedes por referencia y cultura general. El primero es Ovidio, el segundo es Horacio y el tercero es Virgil. Este último se erigió como un escritor auténticamente romano que constituyó un hito en su tiempo con su obra célebre, La Eneida. Los logros más importantes de la literatura latina se encuentran en la poesía épica y lírica. También sobresalen en la retórica, la historia, el drama, cómico y la sátira. Géneros literarios que los romanos crearon. ¿Quiénes son los principales representantes de la literatura latina en sus diferentes géneros? En oratoria tenemos a Cicerón, en lírica tenemos a Virgilio, Horacio y Ovidio que son los más altos representantes o los máximos representantes. En sátira tenemos a Marcial y a Juvenal, en fábula tenemos a Fedro, en filosofía a Céneca, en historia a Tácito, en novela a Petronio y en teatro tenemos a Plauto y a Terencio. ¿Qué podemos decir de uno de sus principales representantes y del que y del que se mencionó que se erigió como auténtico escritor romano? Vamos a mencionar a Virgilio, pero antes debemos conocer las características de la literatura latina. En primer lugar, formuló géneros ya existentes y aportó los nuevos como la fábula, retórica y la oratoria. Estos tres géneros son propios u originales de la literatura latina. Segunda característica es que la tradición griega está presente en todas las manifestaciones literarias, ya que es de ella quien se vieron influenciadas. El arte y la literatura son instrumentos ideológicos al servicio del imperio romano. Por eso es que mencionamos hace un momento a Augusto que él protegió a los escritores que existieron en su época. Ahora, les decía a ustedes que debemos mencionar a alguien muy importante, a uno de los tres representantes que es Virgilio. Su nombre verdadero es Publio Virgilio Marón que nació el 15 de octubre del año 70 antes de Cristo en una granja cercana a Mantua. Se trasladó a Cremona para cursar sus primeros estudios y ahí permaneció desde la edad de 12 años. Después fue a Milán y con 17 años viajó a Roma para continuar su formación. Mecenas principal ministro de Augusto fue su mejor amigo y gracias a él a la generosidad de esto de este de Meseas pudo consagrarse como escritor ¿no? Eternamente de la literatura latín. En una visita a Grecia contrajo una fiebre fatal. En su lecho de muerte rogó que la Eneida fuera destruida. El poema publicado después de su fallecimiento ejerció una tremenda influencia en la literatura de su época. Dante lo veneró como su maestro y lo representó como su guía en la Divina Comedia. Es por eso que Dante Arigeli italiano lo presenta en su obra como su maestro y quien le guía a través de los tres mundos ¿no? El infierno el paraíso el purgatorio que se menciona en la obra la Divina Comedia. ¿Cuáles son las obras más representativas? La primera la pidió que la quemara que la destruyeran por las críticas que presentó en cierta forma era muy duro en su vocabulario hacia Rom. La Eneida la segunda que podemos mencionar es las georgias georgicas y la tercera son las bucólicas. ¿Qué vamos a mencionar de la Eneida? Esta epopeya narra las aventuras del héroe troyano ¿cómo es el nombre? Eneas hijo de la diosa Afrodita y el príncipe Anquise. Virgilio alterna en esta obra la solemnidad épica con el lirismo más acedrado y con escenas dramáticas. Escribir esta obra le llevó diez años. El poeta latino se preocupó más por el enlazar al hombre que sufre para cumplir su destino que por glorificar al guerrero que combate contra el peligro. Es por eso que él pide que quemen la obra porque aquí él sale de la temática. El verso de Virgilio fue considerado en su propia época y hasta hoy como patrón de perfección literaria tanto por su equilibrio métrico como por su musicalidad en los versos. ¿Cuál es el estilo que presentó Virgilio en sus obras? Se caracteriza por la variedad de tonos y la exquisita selección de neologismos. Si definimos las palabras el término neologismo hace referencia a términos nuevos que van surgiendo de acuerdo a la evolución del tiempo. Y arcaísmos dice que dan un celebre equilibrio. Los arcaísmos son términos antiguos que de acuerdo a la época caen en desuso. Indudablemente Virgilio imita a Homero que es el máximo representante de la literatura griega pero su visión poética es diferente. Homero engrandece la épica antigua creada expresamente para ser recitada deleitar y entretener. Virgilio en cambio es el autor erudito por su producción literaria es resultado de un análisis exhaustivo de las fuentes y modelos grecoláticos. ¿Cuál es la otra obra que mencionamos? Es Geórgicas y la obra Bucólicas. Muchísimas gracias por prestar atención a la explicación de esta clase y a continuación vamos a pasar a desarrollar el libro de actividades en la cual vamos a encontrar el estilo de este escritor. Antes de desarrollar el libro en la página 51 de actividades vamos a despedirnos de las personas que nos acompañan y nos miran en YouTube. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias!